El ministro de la defensa, no le tenga miedo a esto, el ministro de la defensa, el padrino, el general padrino, perdón, omitirlo de general, el general padrino ayer dio unas declaraciones advirtiendo que las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas no admitirían que la Asamblea Nacional incumpla con la Constitución. Y después dijo que la Fuerza Armada Nacional no le admite a nadie el incumplimiento de la Constitución, incluida la Asamblea Nacional. Yo quisiera ahorrarme palabras. Ojalá este ministro que avergüenza a las Fuerzas Armadas se saliera de los cuarteles y aceptara los retos a un debate público en cadena nacional de radio y televisión, a ver si ronca como ronca cuando está armado y en el seno de un cuartel. ¿Qué va a hablar, qué va a hablar de respeto a la Constitución si se ha convertido en el principalísimo alcahuete de la violación reiterada de la Constitución por parte de este régimen? ¿Qué va a hablar de respeto a la Constitución? Un ministro que volteó la cara cuando el gobierno de Chávez en una reunión del Grupo de Río incurrió en estópel al renunciar a la histórica reclamación de Venezuela sobre el territorio desequivo. ¿Qué va a hablar de violación de la Constitución un militar que siendo ministro ha permitido que los cubanos, invasión extranjera, controlen puertos y aeropuertos, registros y notarías, servicios de seguridad civiles y militares? ¿Qué va a hablar de respeto a la Constitución un ministro de la Defensa que ha permitido que toda la frontera occidental de Venezuela se convierta en un patiadero, en un aliviadero y en una zona de fechoría de la guerrilla narcoterrorista colombiana? Tendrá tiempo, tendrá tiempo el ministro padrino siquiera de bruñir las estrellas que tienen las charreteras cuando está encargado de administrar compañías mineras, petroleras, gasíferas y la distribución de alimentos para que la burocracia militar le robe la comida a los venezolanos. Que acepte un debate y no hable tanta bobería. Lo último que ha dicho el insolente ese, el responsable ese, es que si vamos a la OEA, que si recurrimos a un organismo extranjero para propiciar una invasión, no sé, será que nos va a poner preso. Sepa ese irresponsable que la semana que viene una delegación de esta Asamblea Nacional encabezada por mí, va a ir a la Organización de Estados Americanos, organismo del que Venezuela forma parte, a pedir la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que es un documento suscrito por Venezuela, porque este gobierno ha quebrantado gravemente el sistema democrático venezolano, y es aplicable la Carta Democrática. Que no nos amenace tanto, que vamos a ver si es verdad que nos va a prohibir la salida del país, o que a nuestra llegada nos va a poner preso. Que si las tiene, que se atreva. Que si las tiene, que se atreva. Y que si quiere hacer política, que no siga fanfarroneando armado, recamado de avalorios por batallas que no ha peleado. Quítese el uniforme y venga a discutir con política, si es que está equipado, porque usted no sabe nada de nada, ni siquiera ser ministro de la Defensa. ¡Basta! ¡Basta de amenazas y de acechanzas! Ha convertido a las Fuerzas Armadas en un apéndice del partido de gobierno. Se burlan de la voluntad popular, le tienen miedo al voto, no quieren que Venezuela se exprese. Consideran que todo es un atentado. ¿Acaso que esas armas de la República son para amenazar al pueblo o para garantizar la vigencia de la Constitución? ¿Para qué son esas armas? Responda, ministro. Usted que solo tiene palabras para defender un gobierno que se cae porque es indigno y porque no ha sabido administrar la República. está bueno de amenazas, está bueno de jaquetonerías, está bueno de utilizar su función de previvencia para estar amenazando al Poder Civil. Abra los cuarteles y déjenos entrar para que hablemos con la tropa, con la oficialidad media. Usted es ministro de una Fuerza Armada que nadie quiere, ni teme, ni respeta. Eso es lo que ha logrado hacer usted como ministro de la Defensa. Nosotros aquí vamos a votar el proyecto de acuerdos que presentó el diputado.